Qué gusto que están aquí con nosotros. Ya estamos en el espacio de la entrevista con el experto y el especialista. El día de hoy nos acompaña el maestro Daniel Gutiérrez, quien es profesor aquí en la Facultad de Ingeniería y Tecnología y quien tiene una maestría en el área de Comunicación y Tecnología. Profe, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, maestra. Un gusto saludarla. Pues ya estamos aquí, ansiosos de que usted nos cuente un poquito más sobre esta temática tan interesante del lifelong learning o, en español, aprendizaje permanente. Como que no ha pegado mucho este concepto en español. Nos gusta más utilizar el acrónimo o utilizar los conceptos en inglés, ¿no? ¿Cómo surge o por qué es importante esto? Bueno, como estaban platicando muy bien nuestras presentadoras anterior a nosotros, es una necesidad porque las necesidades van cambiando mucho, ¿no? El mundo ahora evoluciona más rápido, la necesidad de cambiar y adaptarnos hace que nos demos cuenta que tenemos que aprender toda la vida. Antes las personas soñaban con tener un título universitario y decían, bueno, ya me titulé, esa es la meta en mi vida y se acabó. Y ahora no. Ahora tener un título, por ejemplo, hablando de la educación formal, es solo el empiezo de algo. Es un reto para nosotros como educadores, es un reto para los chicos. Trato de concientizarlos al respecto, decirles que a lo mejor ellos van a trabajar en un trabajo, valga la rebusnancia, que aún no se inventa. Entonces, ellos tienen que tener la capacidad de adaptarse rápido. Le llaman en ingeniería, usted sabe, la reconversión. Ahora está muy de moda la reconversión tecnológica. Hay tanta necesidad, por ejemplo, ahorita de programadores que no se dan abasto en el mundo, que están ofreciendo, universidades están ofreciendo como diplomados o... Cursos rápidos, ¿no? Por eso, eso estaba buscando, el de cursos rápidos, para que rápido aprendan a programar. Y vámonos a trabajar porque hay mucha necesidad y no se alcanza a cubrir todo lo que se necesita, ¿no? Por dar un ejemplo de muchas áreas en donde tenemos que seguir aprendiendo de manera constante, ¿no? Así es. Y, bueno, parte de lo que también me llama mucho a mí la atención es cómo esta necesidad que tenemos no es nada más para llegar a un punto, como lo mencionabas, de, bueno, ya terminé mi carrera y quiero irme por esta área de la vida y, bueno, me voy especializando o voy adquiriendo por ahí estos temas, ¿no? Sino que yo también como niño o como joven o como jubilado o como ama de casa o como persona que esté yo ahí, también puedo participar de esto, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Digamos que esa es una parte nada más la que yo mencionaba de la educación formal continua, que ahí hay como que se mezclan los términos entre educación continua y educación permanente, están muy interrelacionadas, pero sí, las personas necesitan no nada más a la parte formal, sino ahora hay mucha, mucha oferta de educación. Lo vemos, por ejemplo, en YouTube. Hace ratito estaban platicando las comentadoras muy bien, documentaristas, sobre cursera, sobre doméstica, sobre aprender lo que ustedes quieran, o nosotros querramos. Entonces ya no nada más es una necesidad, sino también cumple otros objetivos como de superación, autorealización y demás. Estaba viendo que la UNESCO incluso tiene un como un instituto de lifelong learning, del aprendizaje para toda la vida, donde intentan promover a través de materiales, cursos, concientización, el hecho de que las personas sigan aprendiendo toda la vida. Y se puede aprender incluso con una caminata, por ejemplo, ¿no? Con una caminata, estaba viendo que algunas personas lo utilizan de una manera didáctica para poder aprender sobre la naturaleza, pero aprender en serio los tipos de vegetación que van encontrando y demás. Y ese es un área nada más, el área de la cocina, el área de todo. Ahorita, le digo yo a muchos alumnos que ahorita ya no hay pretexto para no aprender. Antes, le digo a los muchachos, bromeo con ellos que en mis tiempos, nos teníamos que conformar con la biblioteca, ¿no? A ellos no les tocó buscar en un tarjetero, y se acuerda de ir a buscar las tarjetas para ver en dónde íbamos a encontrar la información. Era toda una odisea, muy bonita, por cierto, pero toda una odisea, para encontrar un libro, y era de hace, no sé, 10 años el libro, ¿no? O de 20 años. O de 20, correcto. Entonces, ellos lo tienen a un clic de distancia, pero eso está ocasionando otros problemas, ¿no? Que algunos autores dicen que el que escribió la odisea del espacio, una novela de ciencia ficción muy famosa, Sir Arthur Clarke, dice que, o decía que ahora buscar información o consumir información es como querer tomar agua de una cascada. Hay demasiada información. Entonces, ahora nuestra competencia... ¿Se puede ahogar? Sí, exacto. Es demasiado para procesar. Entonces, una de las competencias que debemos de tener ahora es el filtrado de esa información. Hay mucho para aprender, necesito aprender, ahora hay que saber filtrar esa información para encontrar información relevante, ¿no? Ahorita que mencionas esto de la necesidad de filtrar, ¿qué competencias o conocimientos o habilidades o actitudes deberíamos de tener o deberíamos de buscar para tener una vida de aprendizaje permanente? Yo creo que la primera es la curiosidad. El devocional de esta semana, no, la semana pasada, venía una cita muy interesante de Albert Einstein que hablaba acerca de la curiosidad, de lo sublime que es la curiosidad. Eso es una cosa, no deja de tener curiosidad. Yo les digo a los chicos mucho, no se duerman tranquilos sin haber aprendido, aunque sea una cosa nueva. Lo que ustedes quieran, una palabra en inglés o en otro idioma, en coreano, que está de moda lo asiático ahora, bueno, pues, pero aprenderlo. Tener la curiosidad constante, una habilidad de pensamiento crítico, cómo discernir la información, cuál es fidedigna, cuál no, cuál incluso puede llegar a ser hasta peligrosa, creer en los fake news, por ejemplo. Esa es la habilidad de pensamiento crítico, la habilidad del autoaprendizaje. Hace ratito mencionaban nuestros comentaristas acerca de Cursera. Yo ahí les doy el primer consejo. Hay un curso, el curso en línea masivo, que se llaman MOOCs, M-O-O-C, el más importante o más famoso del mundo, es uno que se llama Learning How to Learn, Aprendiendo a Aprender, lo da la doctora Bárbara Oakley, en compañía de otro doctor académico del área de neurociencias. Y a mí se me hizo tan pertinente que ahora lo doy como parte de una clase, los obligo. Antes se los pedía, pero no, ahora los obligo. Les doy calificación para que vean un curso de cuatro semanas. Está gratis. Ustedes lo pueden visitar y tomar. En cuatro semanas ustedes van a aprender cómo funciona el cerebro en el aprendizaje, cómo no procrastinar, que esa es una de las cosas con las que estamos batallando mucho ahora, cómo mejorar nuestro aprendizaje. Y eso se le llama habilidades metacognitivas o habilidades para aprender a aprender. Esa es una competencia muy importante. ¿Cómo puedo aprender yo algo? Tú dirás, no, pero yo ya sé aprender algo. No, tiene su gracia, no nada más es repetir las cosas por así. O, por ejemplo, hay cosas que te vas dando cuenta de manera intuitiva y en el curso vas a aprender del por qué. Te doy un ejemplo. Van a tener un examen con la profa Yarez, la próxima, no, ahora. Mañana a las 10. Mañana a qué hora, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ah, bueno. Vienen los chicos y dicen, oye, ya estudiaste para el examen. No, es mañana, ok, no hay problema. Y a eso de las 8 de la mañana van a agarrar el libro algunos, o los apuntes que te van a poner a leer como locos, a tratar de meter toda esa información. Y le voy a decir que hay algunos que a lo mejor sí van a pasar el examen, pero les vas a preguntar un día después y no aprendieron nada. O media hora después. Media hora después. Entonces, ese conocimiento no sirvió. Ese conocimiento fue para pasar un examen. Una de las teorías que vienen ahí bien explicadas en el curso de Aprendiendo a Aprender, que también está disponible en español, es que una regla es el conocimiento lo debes espaciar a lo largo del tiempo. Han encontrado en estudios que es mejor que tú te vayas preparando de a poquito a lo largo del tiempo y hace el símil con respecto a los fisicoculturistas. Dice, ¿a poco tú sí te vas a meter a un concurso para hacer así, presumir el músculo? ¿Te vas a poner a hacer ejercicio el domingo anterior al lunes, que es el concurso? Pues no va a funcionar. Bueno, lo mismo funciona con el aprendizaje. Nosotros, para poder seguir aprendiendo toda la vida, tenemos que dedicarle tiempo de una manera consciente, de una manera dirigida, para poder apartar un tiempo y seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir buscando a lo mejor cosas que pensábamos que no se nos daban, no sé, cuestiones de arte, por ejemplo, y demás, para no dejar de aprender. Además de los beneficios económicos que eso podría tener o de autorrealización, hay beneficios incluso a nivel de salud. La parte del Alzheimer, ¿no? La prevención del Alzheimer. Exacto, has leído cómo te recomiendan que para desacelerar el Alzheimer, que alguno nos va a pegar el alemán, intentar hacer cosas, aprender, no dejar de aprender. Por ejemplo, agarrar el cepillo de dientes, y si tú eres derecho, lo agarras ahora con la izquierda, ¿no? Para forzarte a hacer las cosas no en automático, sino usar la parte de tu memoria, que no está nada más de procesos, de la procedimental, sino para forzarte a estar aprendiendo siempre. Ese es otro consejo para poder aprovechar esto de lifelong learning, ¿no? Excelentes consejos. Yo creo que nuestros espectadores están ahí tomando nota. Quiero saludar a nuestra espectadora Belkis, o espectador Belkis, o Bando, quien nos está viendo desde Irapuato. También Marlene Gutiérrez, que manda saludos especiales, me imagino que es familiar o conocida de ti, profe. Y también Ana Martínez, que manda también saludos para el programa y para Marlene. Una pregunta más que tenemos por aquí o que nos interesaría saber. Esta parte, y lo mencionó, lo mencionaste hace ratito, en cómo utilizar estas capacidades de la neurociencia para poder aprender mejor. Y algo tocaba yo al principio, no sé si nos puedes comentar un poquito, de estas oportunidades de crear estos escenarios, estos ambientes propicios para que entonces, al momento que yo entro al salón, tal vez hay un aroma, tal vez hay una esencia, o tal vez hay un tipo de iluminación, o yo crear en mi casa un escenario. O sea, ¿cómo impacta esto para que yo pueda gestionar este aprendizaje y que permanezca? Porque, como decías, el chiste no es, lo aprendo ahorita que estoy aquí viendo la aplicación, me levanto y qué era, sino que, ¿cómo podría yo sacarle más provecho a esto? Sí, bueno, has dado unos tips muy interesantes. Por ejemplo, involucrar más sentidos o la mayor cantidad posible de sentidos posibles. Eso ayuda tanto a los niños como a los adultos. Ahí podríamos hablar un poquito del mito de que los adultos no aprendemos. O sea, no, ya eso a mí ya no se me da yo. Pues yo no aprendí inglés nunca, entonces pues ya tengo, no sé, 30, 40, 50 años, pues ya nunca voy a aprender. Eso es falso. O sea, es cierto que a veces se nos dificulta, perdón, un poquito más, pero eso no quiere decir que no podemos aprender. Lo que pasa es que los enfoques son diferentes. Hay que aprender cómo funciona nuestra mente ya en la edad más madura o en la edad madura para poder encontrar esos hacks, para poder potenciarlo. Por ejemplo, estaba leyendo que una de las cosas que tenemos que comprender es que el adulto tiene ya los objetivos bien establecidos de a dónde quiere llegar en la vida, ¿no? Un niño no. Entonces, el adulto, si algo le considera que eso no va a ser de importancia, no lo va a motivar y nunca va a aprender. Entonces, por eso, en el caso del aprendizaje de los adultos, que es toda una área de investigación, lo vas a enfocar a cosas que son prácticas para que él siente que va a servirle en su vida para resolver un problema. Si no, no. Luego, pues, el uso de los sentidos, el uso de las emociones, por ejemplo. He leído algunos comentarios, unos artículos muy interesantes que hablan de que si tú no logras emocionar a tus alumnos, tus alumnos no van a aprender. Y a veces, a ver, dice, queridos alumnos, ¿cómo están? Abran su libro. Oye, si ya hasta yo me estoy aburriendo de mí mismo, ¿cómo esperamos que los alumnos se emocionen con la clase, le encuentren algo interesante? Ahí la recomendación sería para nuestras personas que nos están haciendo el favor de vernos. Si tienen que dar alguna clase o algún curso o una charla, pónganse en el lugar de la otra persona, ¿no? ¿Cómo les gustaría que les enseñaran eso? Emociones, tengan pasión. Y logrando llegar a las emociones, es como ustedes van a poder imprimir ese conocimiento para que quede más fácil en la memoria de largo plazo, ¿no? Fíjate que ahorita que comentaste esa parte de la motivación, de la pasión, como tú sabes, yo estoy dando la materia de matemáticas, ¿no? Entonces, mucha gente desde que escucha matemáticas dice, no, por favor, no quiero. Y siempre es lo mismo, ¿no? Ya sé, ya sabe uno, ¿no? Los que impartimos ya sabes que te vas a enfrentar a eso. Entonces, yo les decía el primer día que las matemáticas eran lo más maravilloso del mundo. Y se me quedaron bien así como, ay, esta maestra loca que me tocó. Pero me dio mucho gusto, tengo 23 alumnos, que 20 de los 23 alumnos me escribieron al final que ahora habían aprendido a amar las matemáticas, que la maestra le mete tanta pasión que finalmente como que, ah, mira, ya no son números. No eran tan malas, ¿no? No eran tan malas, ¿no? Entonces, eso al final dices, ah, mira, así es como tengo que manejar mi mensaje a los demás, ¿no? Esa es la clave, profe. Y es lo que yo también compartí al principio. Esta parte de la gente que tiene muchos años dando o siendo docente, tiene todos estos tips y estos truquitos ya ahí bien establecidos, pero a veces se han quedado allí atrapados y no se han compartido, ¿no? Y esta parte del aprendizaje permanente nos invita precisamente a eso. Abre tu paradigma, cambia tu mente y no porque, bueno, yo ya tengo dos maestrías o tengo 20 años trabajando en esto, ya no necesito más. Qué triste, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que el día que yo piense que no aprendí algo en el día, va a ser el día más triste de mi vida. Imagínense a alguien que llegue a sentir, no, es que yo ya lo sé de esta materia, yo ya lo sé todo, ¿no? O sea, para empezar, poniendo a un lado la arrogancia que da para otro tema, o sea, eso me impide seguir aprendiendo. Así que yo te animo a que sigas con esa pasión, profe. Yo creo que eso es de las cosas más motivantes que tiene uno como maestro, el oír un comentario así que, ¡ay, profe! Sí, casi lloro. Sí, 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 casi. Igual yo hace recetito estaba platicando con este Fili Grageda y Jairo Sánchez por un comentario muy parecido que me hicieron en un alumno. Me puse un comentario genial de que le gustó la materia que fue de sus favoritas en este sumestre. Me acabo de apreciar esa palabra, ¿eh? Sumestre. Este es el semestre por Zoom. Y ya con eso les decía yo a ellos, eso ya paga mucho, ¿no? Porque el hecho de que un chico haya aprendido a pesar de las circunstancias, porque esa es la otra, ¿no? Muchos podrán decir, sí, pero es que mira cómo estamos y verle lo negativo, sí. Pero tú puedes escoger ver la parte negativa o puedes escoger ver la parte positiva donde Dios los ha bendecido, tienes una oportunidad de estudiar, de salir adelante y demás. Pues hay que ponerse muy en claro el papel de la actitud. Parte o una parte muy grande del aprendizaje regresando al lifelong learning es precisamente la motivación. Si uno no tiene la motivación en el lugar correcto, entonces empiezan los problemas. Por ejemplo, si la motivación es solo el dinero, si solo el dinero te va a motivar, pues bueno, nunca vas a ser feliz. Siempre va a haber una carrera que gana más o un puesto que gana más y demás. O si la motivación la tienes puesta en cosas muy, muy, que no son trascendentales, no te van a llenar como obtener la vista en algo más allá como lo que tenemos nosotros en nuestra cosmovisión. Fíjate que eso que comentas es creo clave, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos cerrar con eso. ¿Cómo pudiéramos mantener viva esa actitud frente al aprendizaje? Que no me siente yo o como muchos también, algunos que están muy jóvenes y que esta parte de la tecnología los atrapa y los envuelve y dices, oye, pero hay más además de jugar, ¿no? O sea, hay más. Está bien, métete la tecnología, pero abre un poquito más tu panorama. ¿Cómo impulsar esa actitud o cómo desarrollar esa actitud? Yo creo que parte, sí, uno de ver a la tecnología como un medio y no como un fin. A pesar de que somos del área de tecnología, nosotros siempre, yo creo que nos queda claro ya, profe, que es un medio, no el fin, ¿no? Muchos piensan que nosotros dependemos de la tecnología por todo, pero por encima están las relaciones humanas. Qué triste que te pierdas de una buena charla por estar metido en el celular, por ejemplo, ¿no? Ver estos cursos como los que hemos mencionado de Coursera y demás te puede ayudar mucho a abrir tu horizonte, a expandir tu horizonte. A lo mejor siempre tuviste las ganas de estudiar algo, no sé, psicología. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la psicología cognitiva porque es la que estudia precisamente cómo se da el proceso del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me he metido a algún curso por ahí, leer algunos libros, leer algunos artículos, y entonces el horizonte del conocimiento se va ampliando. No cerrarse, no superespecializarnos al grado de que nada más luego nos entendemos nosotros solos, ¿no? Es toda una discusión acerca de la amplitud contra la profundidad en el conocimiento, pero yo creo que en estos tiempos más vale que sepamos, sí, seamos especialistas en nuestra área, pero tenemos que saber de todo para no cerrarnos a nada más de esto puedo platicar o de esto puedo aprender. Yo animo mucho a mis alumnos si tuvieras como los pongo a leer, les doy como una bibliografía alterna de libros que tienen que leer, por ejemplo, el elemento de Sir Ken Robinson, tienen que leer, no como parte de la clase, sino alterno, eso yo se los recomiendo. Tiende tu cama, un libro muy bueno que habla acerca de hábitos. Hábitos. De hábitos, exacto, que por un ex coronel de los Navy Seals, el arte de ganar amigos, de hacer amigos, porque los de ingeniería luego tendemos a ser muy introvertidos, o nada más ensimismados, y bueno, justo lo que acabas de decir, hay que abrirse, hay que aprender, hay que hablar con más personas y aprender de todos, ¿no? Así es, este tema está súper interesante, quiero dar dos saludos más, uno, felicidades a la licenciada Elisa Mena, de parte de Rocío Barreda, dice que es una niña muy bella por dentro y por fuera, y Dios le siga bendiciendo grandemente. Elisa, te mandamos muchas felicidades, y estamos muy contentos de que hoy pudieras celebrar tu cumpleaños aquí, a nivel global, ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, también saludos para Irlet Alemán, y también para, no alcanzo aquí muy bien a entenderle, pero algo así como, Rosy, algo así, bueno, nos ha dado mucho gusto, y estamos seguros que la actitud que tengamos frente a esta oportunidad de aprender, nos va a llevar a otro nivel, ¿cuál sería como que la recomendación para cerrar ya con broche de oro aprovechando que estamos en este mes donde también confluye el término de un ciclo de calendario, y que de pronto también eso nos empuja un poquito a tomar decisiones diferentes, ¿no? Como que, ¿qué podríamos hacer ya de cara frente al 2021 y mantenernos en el aprendizaje permanente? Yo los animaría y nos animaría a buscar, a buscar desarrollar esas cosas que hemos dejado como que en el tintero, si a lo mejor toco un poco de piano, pues meterme más a seguir aprendiendo, guitarra, hablando de instrumentos en general, hábitos de lectura, mejorar, bueno, ahora leí tantos libros, bueno, puedo leer más, no caer en el conformismo o en la comodidad de, bueno, ya sí estoy bien, he dado, no sé, te pongo un ejemplo, no es cierto, no, pero he dado esta materia 20 años, pues ya con lo que he dado así toda la vida lo puedo seguir dando, cuando no, busca cómo darlo diferente, ejemplos reales, pero contemporáneos, y haz de tu vida algo interesante que las demás personas puedan, o tengan deseos de platicar contigo porque, porque estás, sabes en el mundo en el que vives y tienes algo que compartir y yo creo que eso es lo más importante, esto de aprender nos debe de servir para poder compartir, no sirve de nada que yo sea un cerebrito andando, que no puedo ni caminar porque me pesa mucho la cabeza si no lo comparto, la mejor, y una de las mejores maneras e incluso como estrategia didáctica, lo acabo de leer hace poco, es enseñar, tú quieres que un alumno aprenda, ponlo a dar clases, claro, y dime si no te ha pasado, profe, que en una materia que a lo mejor no habías leído demasiado, te pusieron a dar la clase, ah caray, pues hay que leer y leer y leer y leer porque uno tiene que preparar un material para poder enseñar y eso hace que tú aprendas más, así que, ¿qué tal si ahora en lugar de solo aprender te pones a compartir lo que sabes? Mira la señora que se hizo famosa con su canal en YouTube de Mi Rancho a tu cocina, a tu cocina, de mi rancho a la cocina. Genial, de mi rancho, no, sí, exacto, genial, ¿no? cómo, ella, y cómo se hizo famosa, compartiendo lo que sabe hacer, entonces seguramente tú tienes algo que puedes compartir con los demás y hay mucha gente a la que podrías beneficiar. Pues ahí está la invitación queridos espectadores, hagamos nuestro propio canal de Facebook, de YouTube, compartamos blogs, lo que ustedes quieran, incluso reuniones ahí pequeñas, ¿no? charlas pequeñas, pero compartamos para permanecer aprendiendo continuamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, los esperamos la siguiente semana, vamos a tener un programa muy, muy interesante también, hablando un poquito sobre la violencia en las organizaciones y la NOM 035. Nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Daniel, muchísimas gracias. gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!